¡Ah, sí! Alexander Sigüenza es una víctima más de la imprudencia vial. ¡Y ese brazo no lo aguanto, hermano! Pero lo más grave es que a pesar de la pronta respuesta de los socorristas de comandos de salvamento, no fue atendido con protitud cuando llegó al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Pasaron más o menos 10 minutos para que esta profesional de la medicina hiciera la primera evaluación. Sin embargo, siguió en la ambulancia por falta de una camilla. Esto es algo que sucede muy a diario, siempre en nuestras emergencias, muchas veces se da que no hay camilla, a veces la atención de parte de los médicos también a veces no es inmediata. Cinco minutos más tarde encontraron una camilla. Pero por las restricciones de las autoridades de salud que no dejan entrar a la prensa a los hospitales, ya no logramos saber cuánto tiempo más tuvo que esperar para ser atendido. Pero no es el único caso en el Hospital San Rafael. Este vehículo entró con una paciente de emergencia. En cualquier hospital, los enfermeros le proporcionan silla de ruedas para que su desplazamiento sea menos doloroso y complicado. Pero aquí, a la familia le tocó que ir a buscar la silla de ruedas. Los empleados del Ministerio de Salud dicen que, por denunciar este tipo de hechos, los titulares los acusan de sembrar terror. Pero en muchos hospitales nacionales, esto es común. Hay hospitales que no tienen ambulancias, hay hospitales que no tienen para gasolina, en el peor de los casos. Hay hospitales que ni siquiera cuentan con el número de camas suficientes para poder atender la demanda de pacientes que llegan. Los pacientes socorristas y empleados esperan que, tras estas denuncias, las autoridades busquen alternativas para que a los usuarios se les brinde un mejor trato en el Sistema Nacional de Hospitales, que incluya medicamentos y servicios de calidad. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Telenoticia 21.